P.J. M.E.T. Todo lo que brille, échalo pa'ca' pa' que lo malo se arrodille y échalo pa'ya. Si está bueno, solo dime y échalo pa'ca', échalo pa'ca', pa'ca'. Todo lo que brille, échalo pa'ca', que el amor no se ilumine, sino échalo pa'ya. Una vez que estoy bailando, no te puedo echar pa'ca', échalo pa'ca'. P.J. M.E.T. Todo lo que brille, échalo pa'ca', pa' que lo malo se arrodille y échalo pa'ya. Si está bueno, solo dime y échalo pa'ca', échalo pa'ca', pa'ca'. Todo lo que brille, échalo pa'ca', que el amor no se ilumine, sino échalo pa'ya. Una vez que estoy bailando, no te puedo echar pa' atrás, échalo pa'ca', pa'ca'. P.J. M.E.T. 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 Mami, perdón, amor, hago una barba. Yo quiero comerte, compre de pechubar. Yo quiero llevarte de viaje pa' Dubái. Como tú eres friki, llevar contigo no sé bonsai. Look in my neck, how it shine. Look in my role in the time. Come on a baby for the bunny and climb. Ahora estamos worldwide. Y a mí me gusta cuando tú te pones así. Y a mí yo te amo cuando tú te pones así. Me va a decir más rápido que dice que sí. A veces pienso que está tiempo que nací. Todo lo que brille, échalo pa' acá, pa' que lo malo se arrodille. Y échalo pa' allá, si está bueno solo dime. Y échalo pa' acá, échalo pa' acá, pa' acá. Todo lo que brille, échalo pa' acá. Que el amor no se ilumine, sino échalo pa' allá. Una vez tus pies bailando no te puedo echar pa' atrás. Échalo pa' acá, pa' acá. Me uniré uniré uniré. Ondas de mi, oyechalo, pero ítale ahora. Es戰 shot, úsfvvvvvdjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj